Pues buenas tardes, soy Traxumiset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, en este caso de Imperator Rome. Voy con un día de retraso, lo siento, me habéis echado la bronca, pido disculpas, he estado desplazándome, he terminado exámenes por fin. Y bueno, estoy de vacaciones, así que vamos a podernos dedicar más a fondo, con más calma, eso sí, a este tema de los diarios de desarrollo. Bueno, ha salido uno del Europa Universalis también, y uno del CK2, que los tendremos pendientes, y realmente no sé si los voy a subir, ¿vale? Porque el del CK2 es bastante escaso, este también lo es, el del Imperator, pero bueno, es más interesante. Y hay otro del EU que es flojo, no, lo siguiente, pero creo que el DLC del EU ya está bastante concretado, ya está bastante cerca de su lanzamiento, así que igualmente creo que sí que lo subí, ¿vale? Pero igualmente vamos a darle caña a este del Imperator. Es un diario de desarrollo interesante, yo creo, porque nos enseñan los tipos de unidades militares que va a haber en el juego. No se aclara mucho el combate, pero sí que se dan algunas pistas que pueden ser bastante significativas de cómo va a ser el combate en el juego. Que yo creo que va a cambiar claramente respecto del EU Universalis y que quizá es algo más cercano al CK2 sin llegar a ser tan sencillo. Desde luego. Entonces, volvemos a la idea de que del EU Rome, recordad que el hecho de tener acceso a ciertos recursos, ciertos bienes comerciales en algunas provincias, nos daba acceso a crear ciertas unidades. En este caso es muy similar, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver cada una de las unidades, es muy similar, pero además hay unidades que hacen counter a otras, y esto nos da que pensar, ¿vale? Ahora lo veremos tranquilamente. Vamos a empezar, vamos allá, y ahora hablaremos de cuál es un poco la idea que se me ha ocurrido a mí de esto, de si es interesante o no. En fin, vamos allá, están escritas por orden alfabético, cosa que quizá no es muy lógica, quizá deberían haberlo puesto por un orden de importancia o tecnológico, quizá, pero vamos a ver. En primer lugar tenemos los arqueros, nos indica aquí lo primero interesante, ¿vale? Estas unidades pueden asaltar. Esto quiere decir que una vez, si recordamos Europa o el CK2, por ejemplo, colocamos nuestras unidades encima de una provincia y comienza el asedio de la ciudad principal de la capital. Normalmente, en todos los juegos hemos podido asaltar con cualquier tipo de unidad, pero parece que aquí hay unidades que no van a poder asaltar. Por ejemplo, los camellos no van a poder asaltar una provincia o una ciudad. En este caso los arqueros sí que pueden, así que esto va a ser interesante si queremos hacer un ejército dedicado a los asaltos o meterlos en un ejército en el que queramos asaltar. En fin, los arqueros, estas unidades pueden asaltar, prefieren luchar en segunda línea y pueden ser construidos por cualquiera. Vamos a ver que hay unidades no solo limitadas por los bienes comerciales, sino también por la cultura, ¿vale? Por la región en la que estamos jugando, tendremos una serie de culturas, una serie de gobiernos, etcétera, que van a determinar también las unidades a las que tenemos acceso. Son buenas contra la infantería, pero más débiles contra la caballería. Son baratas y se construyen rápidamente. Esto es esperable, las unidades que tardarán su tiempo en construirse, va a haber unidades que tardarán más tiempo y serán más o menos caras. Nos costarán unos denarios, oro, supongo, veremos cuál es la moneda del juego. Supongo que lo llamaremos oro tal cual porque parece que va a ser lo más común, ¿no? En segundo lugar tenemos los camellos. Estas unidades luchan en los flancos y requieren el bien comercial de los camellos para ser creados. Se construyen rápidamente y se mueven rápidamente. Son fuertes contra los tipos de armadura ligeros. Vale, segunda cosa interesante. Dice que estos son buenos en los flancos, al igual que los arqueros nos han dicho que son buenos en segunda posición, en una segunda fila. Esto significa que quizá podamos acceder a un template, a una ventana en la que detallemos dónde se posiciona cada una de las unidades dentro de un ejército. Imaginar que tenemos una legión y vamos a poder colocar, pues los camellos, obviamente no hay camellos en las legiones, ¿no? Pero colocaríamos los camellos a ambos lados del ejército o simplemente quizá signifique que tengamos acceso a cierta manipulación, cierta gestión dentro de la batalla, en la que podamos ordenar a los camellos que flanqueen al ejército enemigo. Suena muy complicado, tal cual lo estoy describiendo, así que realmente no se me ocurre cómo va a ser esto. Yo aspiro más a cierta gestión previa, cierta microgestión previa en la que indiquemos dentro de un ejército, dentro de un grupo de unidades, por ejemplo, 17Ks, indiquemos dónde va a posicionarse cada unidad y quizá en aquella imagen que vimos de las tácticas, de lo que queremos que sean las tácticas, le podemos indicar a una unidad en concreto cómo queremos que se desenvuelva entre una batalla. Igualmente, ni idea, habrá que ver cómo detallan esto, de momento nos dan esta información que nos da para pensar un poco. En tercer lugar, la caballería, también prefiere luchar en los flancos como los camellos y requieren del bien comercial de los caballos para ser construidos. Son más caros de construir pero se mueven rápidamente. El moverse rápidamente creo que hará referencia sobre todo a lo que tarda una unidad en moverse provincia en provincia. Por ejemplo, si estamos luchando una batalla en Roma, será interesante crear unidades que se desplacen rápido en los terrenos cercanos para reforzar a nuestro ejército en esta batalla. Que ya sabemos en este tipo de juegos lo importante que es hacer estas cosas, este tipo de tácticas. En cuarto lugar, los carros. Estas unidades se pueden construir si tenemos, ojo, tradiciones mauritanias o celtas. O célticas, ¿no? Se está viendo, ¿vale? El tipo de unidad. Supongo que en la imagen que estamos viendo es lo que hace referencia a la unidad dentro del juego. ¿Vale? Son relativamente baratas de crear a nivel de recursos, de dinero. Y son buenas contra la infantería ligera pero débiles contra otro tipo de unidades. ¿Vale? Estamos viendo que en general todas las unidades son buenas contra la infantería ligera. ¿Vale? Esto, quedaros con esto porque hablaremos de ello un poco al final. En quinto lugar, la infantería pesada. Estas unidades pueden asaltar. Vemos que junto a los arqueros son las únicas unidades que pueden asaltar de momento. Esto mola, ¿vale? Mola bastante porque tendremos que tener un ejército como más compacto para asaltarnos. Nos vamos a poder permitir asaltar con cualquier unidad. De hecho no vamos a poder crear caballería, por ejemplo. Bueno, vamos a pensar en los camellos que son más baratos. No vamos a poder crear camellos para ir asaltándolas y saqueando las provincias que estén, como decirlo, desprotegidas en una guerra, ¿no? Como se puede hacer en el EU4, por ejemplo, que creamos caballos para ir saqueando y sacar dinero mientras estamos en una guerra. Bueno, requieren el bien comercial del hierro, ¿vale? Tenemos que tenerlo para crearlos. No son baratos y son buenos contra la caballería. No se tiene mucho sentido. Yo creo que la infantería ligera tendría más sentido como mejor contra la caballería, por aquí de tener sus pilum o sus lanzas y tal. Son buenos contra la caballería. La infantería ligera otra vez. Y los carros, caballos con arqueros o arqueros a caballo o arqueros montados, como los queréis llamar. Estas unidades prefieren luchar también en la segunda fila y requieren el bien comercial de los caballos de las estepas para ser construidos. Estos cuestan más o menos como la caballería y son mortales, o sea, van muy bien contra las unidades que se mueven lentamente, como en la infantería pesa. Interesante esto, sobre todo, porque vemos que va a haber unidades propias de ciertas regiones. Y eso me mola un montón. Porque no va a ser lo mismo luchar en cualquier parte del map. Entonces esto lo hace bastante interesante. Si nos vamos a las estepas con los romanos vamos a tener problemas con nuestra infantería pesada porque van a sufrir contra estos arqueros a caballo. Caballería ligera. Parece que llevan una lanza. También. Dicen caballería ligera. Estas unidades prefieren luchar en los flancos también. Y requieren el bien comercial de caballos para ser construidos. No son caros de construir, son bastante baratos. Y, bueno, no sean tan baratos como la infantería ligera. Y se mueven muy rápidamente. Son débiles contra la mayoría de unidades, pero fuertes contra arqueros de infantería ligera. Y, por último lugar, todavía no. La infantería ligera. Estas unidades pueden asaltar también, y eso que son ligeros. Y se pueden construir por cualquiera. Cualquiera puede construirlos sin necesidad de acceder, de tener acceso a un bien comercial concreto. Son rápidos de construir y son baratos también. Y son débiles contra cualquier tipo de unidad. ¿Vale? Ahora hablaremos de esto un poco. Por último, los elefantes de guerra. Esto mola un montón. Tengo ganas de ver el sprite en acción, ¿no? En mi ordenador. Y esta unidad requiere el bien comercial de los elefantes. Y son caros de construir. Pero son muy buenos contra unidades que no huyen rápidamente. Rápidamente. Supongo que tendrá cierto peso... Perdón. Tendrá cierto peso el cómo se mueven de rápido. Perdón, otra vez. El cómo se mueven de rápido a la hora de luchar contra los elefantes. Esto no sé si da lugar a pensar de que vamos a poder perseguir, realizar persecuciones con nuestras unidades. Lo cual sería interesante también. Y de hecho, ciertamente innovador en juegos de pardos. Porque desde que metieron aquello del Satered Retreat, de la retirada devastada, no sé cómo lo han traducido en español. Que es básicamente mover tu ejército más tocho donde sea que se va a parar el ejército menos tocho y acabar con él. Entonces, no sé si van a meter algún tipo de mecánica de persecución. Que es lo que da a pensar un poco esta frase. De todos modos, yo creo que va a hacer más referencia a que si esas unidades como la infantería pesada que se mueven más lento, pues los elefantes de guerra les van a hacer pedazos. En fin, lo que quería hablar con vosotros todo este tiempo ha sido lo de la infantería ligera. Que básicamente es mala contra todos los tipos de unidades. O sea, todos les ganan. Lo único es que son baratos de construir y tal. Entonces, no le veo mucho el sentido a crear este tipo de unidades. Lo vamos a tener que ver en acción, ¿no? Realmente porque salvo a la hora de básicamente utilizarlos para saltar posiciones desprotegidas y tal. Les hace polvo cualquiera. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en hacer cualquier otro tipo de unidad que no sea infantería ligera. Lo cual me preocupa un poco a nivel de balanceo y tal. Y bueno, dicen que se van a poder modear las unidades. Que va a ser algo que lo han preparado mucho para modear. Que básicamente tú creas tu unidad a la hora de hacer un mod. Haces una nueva tabla. Indicas contra qué son buenos, contra qué no son buenos. Qué nombre le pones y qué sprite le pones, ¿no? O sea, que los creadores de mods van a poder hacer sus propias unidades. Imaginaros de la Edad Media, de la Tierra Media, que diga, crear unos arqueros elfos, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? En fin, bastante interesante. Quizá me gustaría que hubiera más. Pero no sé, de momento parece que va a haber esto. Me gustaría que algunas se creasen con infantería. Yo qué sé, poder sustituir... Yo qué sé, coger la infantería ligera y equiparlo con mejores materiales, quizá. O poder elegir que lleven más armas encima. No lo sé. Me parecen pocas unidades en realidad. Y creo que quizás... Me parece muy interesante aquello de que haya unidades distintas por el mapa. Que dependan de la cultura y tal. Quizá me gustaría que hubiera más, ¿no? De hecho, hay tres, seis... Hay nueve unidades exactamente. Y poco más. Este es el diario de desarrollo. Interesante por ver por fin qué unidades vamos a tener. Y eso. Veremos. Veremos si dan de sí. Si van a hacer falta más. Si se van a ir mejorando con el tiempo. Como en el EU4. Que va a ser con las tecnologías. Y bueno, parece que en este juego las tecnologías no cuestan puntos monárquicos. Que era algo criticable, ¿no? Del EU4 que cueste en Manao. Que no tiene mucho sentido. Parece ser. Por la opinión general. Y poco más. Quiero ver a los elefantes en acción. Y cómo analices función el combate. Lo iremos viendo, chicos. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.